Somos más viejos, hemos visto mucho mayor, o alguna vez, la verdad es que yo he visto dos en 15 años, Ricardo que es más viejo, ha visto más, ya, ha visto 50, sí, igual creo, ya, pero este era un embarazo gemelar, que el segundo gemelo empezó a ser este monicalero, y tenía un cierto grado de estendimiento de placenta, estaba con un poquito de hipertono, tenía un poco de sangrado, y acuérdense, porque a lo mejor nunca lo van a ver, pero acuérdense que el registro, perdón, se me hizo igual, es un cerruchito, forma de cerrucho, muy parejito, cerrucho, los que vemos en el bibliotecán, así, muy parejito, cerrucho, los que vemos en el bibliotecán, así, muy parejito.